Hola, ¿sueles tener rigidez matutina, rigidez después de un tiempo estando quieto, falta de movilidad, dolor en la articulación, por ejemplo dolor en la rodilla tras estos momentos que hemos comentado? Quédate conmigo y te voy a explicar los beneficios y la aplicación de INDIVA en la artrosis, concretamente la artrosis de rodilla. Ahora, veremos a continuación cómo afecta la artrosis en la articulación, qué degeneración, qué proceso degenerativo hay, los síntomas que tenemos en la artrosis, cómo funciona la INDIVA, la aplicación, qué beneficios nos puede aportar en un tratamiento combinado con la fisioterapia, qué tipos de aplicaciones prácticas veremos con INDIVA a continuación en este vídeo. Como vemos aquí, en este dibujo, la articulación de la rodilla, que está compuesta por dos huesos, en este caso, uno más superficial, que no aparece aquí, que sería la rótula, y luego dos huesos fundamentales, que serían el fémur, este de aquí arriba, y la tibia, que se encuentra por debajo. Esta estructura blanca, que vemos con esas lesiones que aparecen en pantalla, sería el cartílago. El cartílago funciona como amortiguador, como distribuidor de cargas, en este caso, al ser una estructura que soporta el peso del cuerpo, y si tenemos una mala biomecánica, si tenemos un exceso de peso, si tenemos un proceso degenerativo, podemos tener estas consecuencias que aparecen en pantalla. Una erosión de ese cartílago articular, y a consecuencia, una exposición, una aparición del hueso subchondral, que es el hueso que aparece, el hueso que tenemos debajo de ese cartílago. De esta forma, se producen procesos inflamatorios, que nos van creando dolor, nos van dificultando la marcha, nos van limitando la movilidad, y se van generando diferentes osteofitos, o diferentes nuevas creaciones de hueso, creando una deformidad en la misma rodilla. De esta forma, puedes saber si lo que tú tienes, puede venir dado por esta patología degenerativa. Como vemos, esa degeneración puede dificultar lo que estábamos comentando hasta ahora, tanto la marcha como la movilidad. Y con este vídeo, intentaremos ayudar a saber cómo trabajarlo, y cómo puede ser atendido en tu clínica de fisioterapia. Los síntomas de la artrosis, como comentábamos, son ese dolor, esa rigidez, en los primeros movimientos, tanto matutinos, cuando llegamos todas esas horas dormidos, o después de haber estado quietos, cuando has estado en la oficina, cuando has estado sentado, trabajado tantas horas sin moverte. Esa limitación de la movilidad, que mejora cuando vas caminando un poquito, que vuelve a aparecer tras esos momentos de reposo. Ese derrame articular, cuando has hecho un sobresfuerzo, esa inflamación y ese dolor que se crea cuando haces un esfuerzo que no es habitual, o que supone más exigencia para tu articulación. Esa deformidad articular, por esa nueva generación de huesos, por esas malas cargas que estamos generando. Esa debilidad muscular, por esa inmovilización, esos dolores que se van produciendo por la inflamación. Y esas contracturas musculares reflejas a causa de estos todos síntomas anteriores. La tecnología INDIVA, INDIVA es un equipo de electroterapia que trabaja con una alta frecuencia, en la que no percibimos ese paso de corriente, sino que percibimos esa consecuencia, ese aumento térmico, o ese trabajo en subtermia que estamos creando. El aumento térmico viene dado por ese aporte vascular, ese aporte vascular que nos condiciona ese aumento de oxígeno, esos nuevos nutrientes, y ese aumento de la regeneración más rápida que vamos a producir, con una mejor situación o con una situación más óptima de los tejidos que estamos trabajando. Por ello, tendremos un aumento de esa circulación, esa oxigenación, eliminación de toxinas por esa estimulación circulatoria, ese envío de endorfinas disminuyendo el dolor. Los beneficios que tendremos, por tanto, serán esa disminución del dolor, ese aumento de la elasticidad articular, que nos proporcionarán mayor movilidad y en un rango sin dolor, esa activación de la reparación interna del tejido, ese favorecimiento para que los tejidos vuelvan a regenerar de una forma normal, y ese aumento de la fuerza muscular por esa disminución de dolor, ese aumento de cargas que podemos ir produciendo, aumentarán esa musculatura, esa estabilidad y esa disminución del dolor, por tanto. Al final, lo que tendremos con INDIVA, en conjunto con el tratamiento de fisioterapia, será un aumento de las eficacias de los tratamientos. Puedes aplicarlos tanto en movilizaciones, como cualquier otra técnica de terapia manual, como introducido en ejercicios activos, ejercicios terapéuticos, que podamos ir aplicando durante nuestras sesiones. La transferencia eléctrica que tenemos con INDIVA viene dada por dos electrodos que utilizaremos cuando estemos trabajando, un electrocapacitivo y un electroresistivo que tenemos aquí delante. El electroresistivo, este que tenemos aquí, el metálico, es un acero inoxidable, que no tiene ningún recubrimiento, por tanto pasa a la corriente, y la corriente, al pasar por el tejido del cuerpo, va a buscar unas estructuras que ofrezcan más resistencia, absorbiéndose a ese nivel, que son estructuras como huesos, tendones, ligamentos, cápsula o tejidos, que tienen menos aporte acuoso, por tanto, absorberá más corriente. Por el otro lado, tenemos el electrocapacitivo. Este electrodo, que tiene un recubrimiento, una poliamida, que trabaja como resistencia, absorbiendo más la corriente a este nivel. Por tanto, trabajaremos estructuras más superficiales y estructuras más blandas en el tratamiento. Y a continuación, Amaya pasará y haremos una breve explicación de cómo abordar una patología de artrosis con un tratamiento de Indiva. Para empezar, cogeremos la placa y le aplicaremos un poquito de crema para favorecer la conductibilidad. Con aplicar un poquito, ya tenemos suficiente. Tomas cuando quieras y me pasas una toadita, por favor. Gracias. Una vez que tengamos al paciente tumbado, empezaremos a trabajar con la primera fase de tratamiento, en la que elegiremos el electrocapacitivo, que como hemos comentado, lo utilizaremos para trabajar tejido más blando, tejido muscular en este caso. Podremos trabajar musculaturas grandes, importantes, como pueden ser la musculatura cuadricipital, la aductora, musculatura más del muslo, o la musculatura que queda por debajo de la rodilla, musculatura extensora, gemelos y el tríceps sural. Una vez que hayamos trabajado esta musculatura, hayamos conseguido el tono que nos interesa, y ahora pasaremos a la siguiente fase, la siguiente fase que trabajaremos con el electroresistivo y nos centraremos más en el trabajo articular, para favorecer ese aumento de la elasticidad, ese aumento del movimiento y esa disminución del dolor. Podemos aplicar técnicas de movilización, teniendo en cuenta que el electrodo siempre quede distal a la articulación, para que el circuito nos dé los beneficios del trabajo con INDIVA, en la zona donde nos interesa trabajar. Podemos trabajar de esta forma, podemos favorecer deslizamientos más a nivel local de la rodilla, trabajar la interlínea articular, todas las técnicas que nos interese, trabajar este huesito que nos queda arriba, que se llama la rótula, favoreciendo su movilidad, favoreciendo esa báscula que se queda más limitada. Otros diferentes métodos o técnicas que apliques en tu día a día, que fácilmente puedes combinarlos con el trabajo de INDIVA. Pues esto es todo, espero que os haya ayudado, que os haya servido toda esta información que hemos ido explicando durante este vídeo, y para más cosas, no dudéis en visitar el canal. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina